¿Qué es el jurado de Sucre? Para que el consejo lo decida y que más conocedores que todos los integrantes, los regidores, en este caso, que van a decidir que ellos tienen todo el conocimiento. Yo les he dicho, si es que yo estoy actuando mal, de inmediato. Yo no puedo ser un obstáculo para el desarrollo de mi pueblo. Si sí mi persona, mi querido distrito de Sucre puede adelantar, excelente, doy un paso al costado. Y si ven que tengo las ganas de querer hacerlo mejor, que me sigan apoyando. Si no, caso contrario, no hay ningún problema. David Torres Abanto, eso no lo preocupa porque sabemos lo que hacemos. David, la principal motivación justamente es el tema de un presunto acto de nepotismo. Realmente este tema se ha dado dentro de la municipalidad de Sucre. Has contratado a tus familiares de manera directa. Cuéntanos, ¿cuál es la defensa que vas a hacer frente a esta acusación? Dicen que hay nepotismo, correcto, lo sustentan de esa manera. El personal que está trabajando en un puesto de salud de Bellavista, de Cajén, es un personal no contratado por mi persona. No contratado en esta actual gestión. Es contratado desde el año 2012 y a la actualidad. Sin ningún obstáculo, ese personal ya se ha ganado su estabilidad laboral, sino que al retirarlo automáticamente me ganaba un proceso judicial. Y ese proceso judicial afecta a los recursos de la municipalidad. Es por ello que nosotros ya con el conocimiento que tenemos, con la experiencia que tenemos, lo hemos manejado de la mejor manera. Reitero de que ese personal no es contratado por la actual gestión. Es contratado ya por gestiones anteriores. Es por ello que a mí no me preocupa que los regidores tienen el conocimiento. Nosotros se hemos puesto en conocimiento antes de, para que continúe trabajando. Ese personal se ha ganado también el cariño de la población. A cada gestión le presentan un memorial en donde todos los pobladores lo respaldan su trabajo de ese personal. Es por ello que nosotros hemos seguido trabajando con ella por el beneficio de nuestra sociedad. No, mi esposa no es. Yo hasta la actualidad no tengo una esposa. Tengo mi conviviente. Es mi cuñada. Sí, correcto. Los procesos de vacancia son dos procesos. Una que me tiene que declarar la vacancia primero y a través de una resolución hacerme la notificación para que yo pueda hacer mi descargo. Entonces en eso yo haría mi sustento. En donde ya los regidores tienen todo el conocimiento era para que el día de hoy se lleve a cabo esta reunión. Pero yo solicité a los regidores que inviten al quien hace la denuncia para que él también participe y tenga conocimiento ya que él ha sido parte de la contratación de este personal. En su gestión cuando él estaba como regidor se contrató este personal. Cuando él estaba de funcionario en la anterior gestión estaba como responsable del personal, siguió contratando al personal. Y hoy en día quiere inventar su error a través de mi persona diciendo que yo tenía que votarlo, que no podía trabajar. Pero ella ya tiene una estabilidad desde el año 2012 a la actualidad. Y eso significa que al aperturar un proceso afecta los recursos de la municipalidad. ¿Para cuándo se sabe, está fijada esta sesión de consejo? El día jueves a las 9 de la mañana se está definiendo la primera reunión. De darse mi vacancia se programará una nueva reunión en donde esa reunión sí lo va a solicitar de que se haga públicamente. En donde sepan quién está apostando por el desarrollo de Sucre y quién está en contra del desarrollo de Sucre. Esta reunión nosotros hemos llevado los primeros días de nuestra gestión. Esto lo hemos tratado porque de ley que se venía este caso, nosotros lo hemos tratado antes de, en el mes de enero, cuando nosotros ya empezamos con el personal, nos llegó el memorial, yo le dije ya no es posible por ciertos casos. Pero al final asesoría legal dijo no pueden votar porque se van a ganar un proceso. Ustedes van a estar pagando sus servicios, van a, nuevamente lo van a reponer. Entonces, más bien continúen pagando un solo personal que después van a estar, de repente, si ustedes lo votan van a estar pagando dos. Entonces, es por ello, nosotros por proteger los recursos de la municipalidad, se ha contratado el mismo personal a través de una adenda que se lo está manejando hasta la actualidad y luego veremos ya de qué manera se lo puede manejar. O sea, la reunión previa de decir sobre la vacancia, prácticamente nosotros ya lo hemos tomado en el mes de enero nomás. Los regidores tienen conocimiento, es por ello que estoy seguro que van a respaldar. Y si no respaldan, bueno, no hay ningún problema, nosotros aceptamos su decisión de ellos. No, gracias a ti, gracias y estoy seguro que a través de este medio la población se va a iterar de qué se trata y David Torres Abanto está con mucha tranquilidad y con todas las ganas de trabajar por mi pueblo que lo venimos demostrando en las diferentes comunidades. Yo visito a las comunidades, si se trata de agarrarse a pico, agarramos. Porque quiero decirle a mi pueblo de que nosotros hemos entrado a trabajar, no hemos entrado para estar pagando. Muchísimas gracias. Gracias.